Mucha atención a la última hora que nos deja este domingo 27 de octubre. Ya sabéis que Telecinco sigue haciendo de la suya después de erigirse como una cadena blanca y familiar. Dedican horas y horas de misión a reventar la imagen de Isabel Pantoja tildándola de maltratadora, de mala madre, de ignorar a la hija, de hacer o de llevar a cabo situaciones fatídicas hacia ella. Pues bien, evidentemente esto ha tenido una reacción. No solamente las malas lenguas ya hablan de que Isabel Pantoja ha puesto todo esto en manos de su equipo jurídico y que va a minutar todo lo que se está publicando en medios de comunicación porque es tal la atrocidad que se está publicando que la tonadillera está muy preocupada no solamente porque es mentira lo que cuentan y lo que comentan públicamente, sino porque además ella vive de su imagen, ella vive de su trabajo como cantante y la imagen la están dejando por los suelos. Bueno, pues ojo porque este domingo 27 de octubre a raíz de la entrevista de Dulce en de viernes donde ampara el testimonio de Isabel P y tira por tierra a Isabel Pantoja como madre diciendo que la que realmente tuvo el papel de madre con Isa fue ella, que la que la bañaba era ella, la que salía a la calle era ella, que Isabel relató barbaridades. Ahora la hemeroteca la deja completamente retratada. Aquí estamos viendo infinidad de imágenes donde Isabel P aparece con su tío, con su abuela doña Ana, con su hermano Kiko, con su madre Isabel Pantoja, esa que dicen que no se ocupaba de la menor, que la tenía medio abandonada, que era María del Monte la que se ocupaba de ella. Bueno, pues a las imágenes y a los hechos nos remitimos, se la ve de la mano de Kiko, se la ve en un carro durmiendo con doña Ana empujando el carro, se ve a Isabel Pantoja muy feliz con su hija. ¿Y esto qué nos confirma? Bueno, nos confirma, uno, que Dulce no le dice la verdad ni al médico, que del testimonio de Dulce hay una gran parte que es mentira y otra parte que es cierta. Pero la parte de mentira yo creo que se puede captar muy fácilmente porque, fijaos, llegó a decir en de viernes que qué vergüenza porque doña Ana y el tío Agustín no conocieron a la niña hasta que no tenía 5 o 6 años. Y en las imágenes que os estoy mostrando aparece el tío Agustín llevando de la mano por cantora a Isa y podría tener unos 2 o 3 añitos y ya había imágenes. Por otro lado, doña Ana empuja el carro. Oye, un niño con 5 o 6 años no va en un carro de bebé. Creo que va un niñito de 2 o 3 añitos. Bueno, pues doña Ana aparece empujando el carro. El testimonio de Dulce cae por su propio peso y a mí personalmente me resulta lamentable que utilicen la imagen de una cantante que además vive de su imagen mediática que la han destrozado de todas las maneras posibles durante años en televisión. De hecho, en el año 2020, cuando se emite La herencia envenenada, llegaron a contabilizar más de 30 horas televisadas en contra de Isabel Pantoja. Si esto no es acoso y derribo, que venga Dios a verlo. Pero la cosa no queda aquí porque aquí estáis viendo a Isabel Pantoja con su hija. Aquí la estamos viendo a Chabelita montada en un carrito de bebé que podría tener 2 o 3 añitos y la que empuja el carro es la abuela, doña Ana. Esa de la que se quejan de que ha hecho tantos desprecios a la niña. Y Raquel Boyo lo constata muy bien en esa llamada, vamos a ver, de Joaquín Prat hace tan solo unos días donde cuenta que doña Ana se hacía pedazos con la niña, que doña Ana estaba siempre con ella, que se reían muchísimo juntas, que estaban siempre en la cocina, que la peinaba. O sea, un testimonio que nada tiene que ver con esos testimonios de racismo que nos cuentan donde dicen barbaridades de ella. De hecho, esta imagen que estáis viendo actualmente es el Tito Agustín llevando de la mano a Isa Pantoja por cantora. Podría tener la niña aquí 2 o 3 añitos. Pues Dulce dice que no los conoció hasta que no tenía 5 o 6 años. No sé, la verdad, el testimonio, de verdad os lo digo, que cae por su propio peso. Es tal la mentira de Dulce que, bueno, la hemeroteca no miente. Ya estamos viendo el documento gráfico que acredita las mentiras de esta niñera que, con el paso del tiempo, en lugar de constatarse que lo que dice es cierto, se constata que lo que dice es mentira. Y opino lo mismo que dijo ayer Luis Royan. Este tipo de cosas no se van a denunciar a de viernes a un plato de televisión. No se hace un aquelarre público en un plato de televisión, en una cadena que se erige como blanca y familiar. Esto se hace en un juzgado. Te vas al juzgado y llamas a declarar a todos esos testigos que, según tú, presenciaron el maltrato. No haces semejante barbaridad. Porque me parece, de verdad os lo digo, de un mal gusto tremendo y, sobre todo, de repetir lo mismo. No han aprendido nada. Con el paso del tiempo, fijaos la docuserie de Rocito, que dejó tantas víctimas en el camino, entre ellas Carlota Corredera, que a día de hoy está sufriendo todo lo que en su día ocurrió. Pero es que me parece tan mal y tan fuerte que se siga haciendo lo mismo con cosas que no son ciertas y con imágenes que acreditan las mentiras de la niñera. Y yo creo que la mano que mece la cuna es Dulce. Dulce yo creo que le tiene un odio a Isabel Pantoja insoportable. El testimonio, evidentemente, todo no era mentira. Yo creo que hubo partes de verdad. Pero ahora que me diga que no tuvo ornada con Julián Muñoz, cuando la propia Pepi Valladares confirma que tiene tema que te quemas con el exalcalde de Marbella y, de hecho, él lo confirma en la última entrevista en la que ya no tiene nada que perder porque la hace a sabiendas que le quedan dos telediarios para fallecer, oye, pues me parece lamentable. Escuchamos un desgarrador testimonio, el de la hija de Isabel Pantoja. Ella contó algo que yo me quedé con los ojos abiertos. Isabel Pantoja obligó a su hija a ir al ginecólogo para comprobar si era virgen y lo hizo dos veces. Serán muy famosos, muy famosos, les aplaudirán en los conciertos, pero a mí esto me parece una salvajada. Joaquín Moekel, más allá de lo moral, que yo creo que es para bofetear a Isabel Pantoja, lo que cuenta es un abuso, ¿es legal? Hombre, más que un abuso, lo que habría que hacer, como tú bien dices, Nacho, es levantar la voz, porque yo veo muchas feministas de este país que levantan la voz muchas cosas, pero todavía no levantan la voz en que en cierta etnia, ya sabemos todo el mundo cuál es, la etnia gitana, se obligue a las mujeres a demostrar si son virgen o no, cuando los hombres no hacen ninguna prueba del prepucio a ver si son virgen o no. No he visto ninguna feminista de este país, ninguna, levantando la voz y diciendo, ya está bien, hombre, de que a una mujer le hagan una prueba de un paño del hombre. Ya está bien de... Pero Moekel, Moekel, me has hecho un discurso político y yo lo que quiero preguntarte es... ¿Pero es legal o no es legal? Es decir, se puede, se podría... La pregunta, Nacho, es por qué lleva Isabel Pantoja a su hija. Porque Isabel Pantoja lo hace por una etnia gitana. Por eso se hace. No, no, no empecemos con los rollos. Isabel Pantoja no era... Pero Moekel, que yo no te pregunto por qué lo ha hecho Isabel, Pantoja, insisto, es para bofetear a Isabel Pantoja. Lo siguiente es, ¿es legal llevar... Escúchame, por favor. ¿Es legal llevar a tu hija a un ginecólogo para saber si es virgen o no?